Aquellos jóvenes que están en esta nave y qué bueno que el Señor Jesucristo les haya traído en esta noche Al igual que a nosotros nos trajo el Señor en esta noche Vamos a estar en pie y vamos a tomar la lectura de la Palabra de Dios En el nombre del Señor Jesucristo, estamos celebrando en esta noche culto al Señor El culto que nosotros celebramos es dirigido al Señor Segundo libro de crónicas, vamos a tomar la lectura allí en el segundo libro de crónicas En el capítulo número 15 Segundo libro de crónicas, capítulo número 15 Versículo número 1 En adelante Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús Vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios Y sin sacerdote que enseñara y sin ley En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba Ni para el que salía Ni para el que salía Sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras Pero esforzaos vosotros Y no desfallezcan vuestras manos Pues hay recompensa para vuestra obra Después reunió a todo Judá Y Benjamín con ellos Los forasteros de Efraín De Manasés y de Simeón Porque muchos de Israel se habían pasado a él Viendo que Jehová su Dios estaba con él En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín Que habían traído Seiscientos bueyes Y setecientos bueyes Y siete mil ovejas Entonces prometieron Solamente que buscarían a Jehová El Dios de sus padres De todo su corazón Y de toda su alma Y que cualquiera que no buscase A Jehová el Dios de Israel Moriese Amén Soberano Señor Jesús Y Padre nuestro Te alabamos Te bendecimos Y te damos toda gloria Y toda honra Señor Jesús Hoy hemos venido a buscar Tu rostro Señor Hoy hemos venido a buscar Tu presencia Hemos venido Señor A recibir de Ti Tu palabra Señor Jesús Usa mis labios Señor Usa mis labios Porque yo necesito Señor Oír Tu voz Por eso te pido Usa mis labios Señor Hazme entender Tu palabra En esta hora Hazme entender Tu palabra A los hermanos Y a los amigos Señor En Tu nombre te lo pedimos Amén Y Amén Gloria a Dios Tomen asiento Sean tan amables Hermanos y amigos La situación que vivía El pueblo en aquel entonces Era tan parecida A la que hoy vive Nuestro mundo Porque Dice aquí en el versículo 5 En aquellos tiempos No hubo paz Ni para el que entraba Ni para el que salía Sino Muchas aflicciones Sobre todos los habitantes De la tierra Ni para el que entraba Ni para el que salía Había paz En ese tiempo No hubo paz Todo era zozobra Todo era angustia Parecía Parecía ser que El pueblo de Israel No tuviese ninguna esperanza Pero cuando todo parece Tinieblas Y cuando todo parece Estar Destruido La mano poderosa De nuestro Dios Se manifiesta Este texto Que hemos leído Y especialmente Aquí en el versículo 12 Cuando dice Entonces El pueblo Junto con su rey Asa Entonces Prometieron Solamente Solenemente Que buscarían A Jehová El Dios de sus padres De todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Es decir Que ellos Traen a memoria El mandamiento Que dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu corazón Ellos Recordaron Que habían dado La espalda a Dios Y que era necesario En ese momento Empezar a buscar La ayuda Del Dios Único Aleluya Pero Asa El rey Que convoca Al pueblo El rey Que abre su boca Para decirle Al pueblo Que hicieran Un alto Y que buscaran A Dios Y que no lo buscaran De cualquier forma Que no lo buscaran Con pereza O con desaliento O voy a buscar A Dios Para Para tratar De como Demostrarle Al rey Que Que le queremos Obedecer No Vamos a buscar A Dios Con toda Nuestra alma Aleluya Y en este tiempo En el que Estamos viviendo Nos tocó A usted Y a mi Hermano Y amigo Ver como El mundo Parece que Este texto Apenas Lo hubiesen Escrito Hoy en la mañana O ayer En la tarde Pero se ve Como Como tan Fresco Este texto Porque Hoy también Escuchamos Noticias Guerras En Israel Guerras En el Oriente Guerras En las comunas Guerras Con los vecinos Solamente Se escucha De mal Pero en medio De tanto mal Todavía La luz Verdadera Que alumbra A todo Hombre Está en medio Nuestro Mi Biblia Dice Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo Hombre Venía A este mundo Y no solamente Vino A este mundo Sino Que vino Y hoy Mora En nuestros Corazones Y hoy Mora En nuestras Mentes Y hoy Mora En nuestras En nuestras Vidas Si de verdad Le buscamos Si no Le buscamos Difícilmente Podríamos Decir Que Dios No Mora Con nosotros Si no Le buscamos Difícilmente Podríamos Decir Que Dios Está en medio Nuestro Pero si le buscamos Él es real Jesucristo Es real Aleluya El Rey As Asa Muy rápido Se olvidó De lo que Había prometido Este hombre Allí mismo En el capítulo Dieciséis Versículo Número Once Podemos ver Como Tan rápido Se olvidó De lo que Prometió A Dios Y de lo que Había convocado Al pueblo Muerte De De Asa Más Más He aquí Los Hechos De Asa De Asa Primeros Y postreros Están escritos En el libro De los reyes De Judá Y de Israel En el año Treinta Treinta y nueve Del reinado De Asa Enfermó Gravemente De los pies Me llamó Bastante La atención Este texto Ese rey Se enfermó Gravemente De sus pies Muchas Enfermedades Empiezan En la mente Muchas Enfermedades Aparecen En el estómago Muchas Enfermedades Aparecen En los pulmones Pero En particular A este hombre Le vino Una enfermedad A sus pies Y en medio De la aflicción De el dolor De la angustia De ya no poder Estar en pie Enfrente del pueblo De estar dirigiendo Al pueblo Dice la Biblia Que este hombre No buscó Al Señor Y en su enfermedad No buscó Al Señor Muchas Personas Mejor Muchos hermanos Han empezado A enfermar De sus pies Muchos Han empezado A enfermar De sus pies Y ya Los pies Duelen Tanto Para Congregarse Ya Los pies Duelen Tanto Para buscar La presencia De Dios Ya Los pies Están Tan cansados Que ya No hay Tiempo Para dirigir Sus pasos Al lugar Donde el pueblo Se reúne Adorar Al Señor Este rey Se enfermó De los pies Y dice la Biblia Aquí estamos Leyendo Que no buscó A Dios Buscó A los médicos Hermanos Este hombre Había prometido Buscar a Dios Este hombre Había abierto Su boca En Frente Al pueblo Para decir Buscaremos Al Señor Al Dios De nuestros Padres Yo no sé Cuantas veces Usted hermano Y usted amigo También Ha prometido Buscar a Dios Quizá Cuando está Bien Económicamente Hablando Quizá Cuando está Bien De salud Has dicho Buscar a Dios Pero cuando Empiezan A menguar Los bienes Cuando empiezan A menguar Esto de la salud Ya se olvida Que quería Buscar a Dios Y empieza A buscar Y a tocar Puertas Equivocadas Pero Dios Es bueno Dios es bueno Quizá En algún momento De nuestras vidas Hemos tocado Puertas Equivocadas Pero la gracia Y la misericordia De Dios Nos ha sostenido Hoy estamos Aquí En la presencia Del Señor No porque Seamos muy buenos No porque Seamos los más Santos No porque Seamos los que Más leemos Y los que Más ayunamos Estamos en la presencia De Dios En esta noche Porque Él es fiel Él es verdadero Y Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Aleluya Por eso Estamos en este lugar Por eso Estamos en este lugar Hoy Martes Quince Porque Dios Todavía Nos sostiene Con su mano Pero para Aquel hombre Fue diferente Aquel hombre Dio la espalda A Dios Y empezó A buscar Con su dinero Quizá Quizá Él dijo Tengo Tengo Suficiente Dinero En mi bolsillo Suficiente Dinero En la caja Fuerte Y voy a buscar En los médicos Porque ellos Pueden En ellos Puedo Tener La solución A mi enfermedad Pero Mi Biblia Dice Que el que Sana Es Cristo Aleluya Mi Biblia Dice Que el que Perdona Es Cristo Mi Biblia Dice Que el que Está en Cristo Está completo Este hombre No se sintió Seguro En Dios Y por ello Empezó A flaquear Su fe Empezó A buscar En otras Cosas Pero en esta Noche Yo si quiero Decirle Hermano Y amigo Pon tu Fe En Jesús Pero es que Ya he escuchado Tanto eso De poner La fe En Jesús Dirán Muchos Pero yo Quiero Volverle A decir Pon tu Fe En Jesús Porque en la Biblia Dice Todos los Que miraron A Él Fueron Alumbrados Y sus Rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó El Señor Aleluya El salmista David Está contando De ese Acontecimiento Y está Diciendo En mi Aflicción Clamé O busqué Al Señor Y Él Me libró De todas Mis angustias Y es que Era grande La angustia De David Y por ello Él cuenta Que en la aflicción Clamó Al Señor Este hombre Clamó Al médico Este hombre Buscó ayuda Del hombre Pero la Biblia Dice Bienaventurado Aquel Cuyo Ayudador Es el Dios De Jacob Cuya Esperanza Está en el Señor El que Hizo El cielo Y la Tierra El dinero Se puede Acabar La ciencia Llega Hasta un Lugar En especial Y ya Ahí termina La labor De la ciencia Pero el Señor Vive Y permanece Eternamente Y para siempre Aleluya Por ello Pedro Dijo Señor ¿A quién Iremos? ¿A quién Iremos? Si sólo Tú tienes Palabras De vida Eterna Qué bueno Es conocer Al Dios Todopoderoso Porque nunca Nos va A dejar Avergonzados Nunca Nos va A dejar A la deriva Él ha Prometido Estar Con Nosotros Este Hombre Murió A su Temprana Edad Y si Podemos Y si Pudiésemos Enumerar De tantos Hombres Que en la Antigüedad No miraron Fijamente Al Señor La noche No nos Alcanzaría Pero quiero Traer También A memoria El acontecimiento De un Rey Joven Bendito Es el Nombre Del Señor En el Segundo Libro De Crónicas En el Capítulo 26 Hubo Un Rey Joven Sin Mucho Sin Mucha Experiencia Pero Buscó Al Señor Joven Que está En esta Noche Con Nosotros No importa Que apenas Estés saliendo De la Adolescencia A la Juventud No importa Que El mundo Quiera Atraer Atraerte Para que No busques Al Señor Aquí vemos De un Joven Que Buscó Al Señor Y el Señor Le dio Gran Gran Victoria Bendito Es el Nombre Del Señor Aleluya Aquí En el Libro De Crónicas En el Capítulo 26 Versículo 5 Dice Persistió En Buscar A Dios En los Días De Zacarías Estando En Visiones De Dios En Visiones De Dios Perdón Y Esto Y En Estos Días En Que Buscó Al Señor Él Lo Prosperó Y Es Que Esto De Ser Prosperado En El Señor No Es No Habla Precisamente De Estar Lleno De Dinero No Habla Precisamente De Estar Lleno De Bienes Materiales La Prosperidad Del Señor Es Poder Sentir Su Paz La Prosperidad Del Señor Es Sentir Esta Salvación Tan Grande Por eso Alguien Dijo El Gozo Del Señor Mi Fortaleza Es No Dependemos De Lo Que Podamos Conseguir En Cuanto A Lo Material Sino Que Si Continuamos En La Búsqueda De Cristo Seremos Prosperados Seremos Prosperados No Estoy Hablando De Prosperidad Material Estoy Hablando De Tener La Certeza Que En Cualquier Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Nos Iremos Con Él Eso Es Prosperar Bendito Es El Nombre Del Señor Así Es Que Hermanos Si Usted Quiere Vivir Los Últimos Segundos De Su Vida Porque Digo Que Los Últimos Segundos De Su Vida Porque Son Segundos Ante La Presencia De Dios La Biblia Dice Que Para El Señor Mil Años Son Como Un Día Y Un Día Como Mil Años Es Decir No Importa Si Usted Ya Ha Esperado Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Años La Manifestación De Nuestro Gran Dios Espera Un Búsqueda Del Señor Bendito Es El Nombre Del Señor Jesús Alabamos Tu Nombre Señor Gloria A Ti Jesús En El Segundo Libro De Crónicas También En El Capítulo Dieciséis Verso Doce Que Estábamos Leyendo Esa Enfermedad De Ese Hombre Me Pareció Raro Y Extraño Que Cuando Se Enferma De Sus Pies Solamente Le Quedan Fuerzas Para Ir Donde El Médico Pero Si Alguno En Esta Noche Está Enfermo Yo Quiero Decirle Que Aquí No Hay Un Médico Aquí No Predicamos A Un Médico Aquí Está El Que Sana Aquí No Predicamos Al Que Nos Puede Dar Monedas Aquí Está El Dueño Del Mundo Pero Es Necesario Por La Fe Acercarnos Más A Él Por La Fe Y No Importa Que Sus Fuerzas Se Estén Escaseando Hermano No Importa Que Usted No Tenga Las Suficientes Fuerzas Físicas El Señor Jesucristo Quizá Te Este Probando En Esta Etapa De Tu Vida Para Ver A Quien Vas A Buscar Viene A Mi Mente Los Últimos Días De Mi Madre A Mi Casi No Me Gusta Hablar De Esas Cosas Pero Viene A Mi Mente Los Últimos Minutos De Vida De Mi Madre Me Dice Mi Hermana Que Cuando Mi Madre Estaba Ya Casi A Punto De Partir A La Eternidad Con Cristo Ella Le Dijo Señor Te Y Ella Sintió La Salvación Que Solo Cristo Da Y Por ello Ella Está Diciendo Señor Te Doy Gracias Por La Salvación Que Has Dado A Mi Alma Y Hoy Te Doy Gracias Por El Descanso Que Vas No La Presencié Esa Esa Muerte Y Esas Palabras Hoy Me Tienen Aquí Todavía Perseverando En Cristo Porque Porque Yo Sé Que Un Día Estaré Junto A Ella Y Junto Con Todos Los Santos Adorando Al Que Vive Y Permanece Para Siempre Pero La Única Manera Que Llegaremos Hasta Allá Es Buscando La Presencia De Dios Cada Día No Hay Otra Manera No Hay Otra Forma De Decir Hermano Yo Sigo Firme Y Si No Buscamos De La Presencia De Dios En Vano En Vano Puede Convertirse Ese Dicho De Estar Firme Sin Buscar Pero El Señor Jesús Dice En Su Palabra Buscadme Y Vivirá Vuestra Alma Aleluya Buscadme Y Vivirá Vuestra Alma En El Nuevo Testamento Yo Quiero Que Miremos Allí Un Texto En San Lucas San Marcos Perdón Capítulo Número Uno Versículo Treinta Y Seis Dice La Palabra De Dios Y Le Buscó Simón Y Los Que Con Él Estaban Y Le Buscó Simón Y Los Que Con Él Estaban Y Le Dijeron Al Señor Señor La Gente Todos Te Buscan Señor Todos Te Buscan Y Que Bueno Que En Esta Noche Sin Que Nadie Le Dijera Al Señor El Señor Viera Nuestras Mentes Y Nuestros Corazones Que Todos Le Buscamos Tan Poquitos Esos Amén Pero El Señor Está Mirando Todos Los Corazones En Esta Noche No Necesitaba Pedro Ir Donde Estaba El Señor Para Decirle Todos Te Buscan Pero Pedro Vino Pedro Vino Y Se Lo Dijo Al Señor Porque El Señor Conoce Todos Los Corazones Aquí Hay Amigos Que Han Venido En Esta Noche Con Una Expectativa Han Venido Porque En Sus Corazones Y En Sus Vidas Hay Algún Vacío Y Que Bueno Que El Señor Les Haya Traído Porque Él Es El Que Llena Todos Los Vacíos Porque Él Es El Que Quita Todos Los Temores Porque Él Es El Que Da Fuerzas Al Que No Tiene Ninguna Marta Y María Mandaron A Buscar A Jesús Mandaron A Buscar A Jesús En Un Momento Difícil De Sus Vidas Ellas Habían Estado Tan Cerca Del Señor Marta Había Estado Allá De Pronto Cantaleteando Y Regañando Y A Regañadientes Cuando Jesús Estaba En Su Casa Y María Estaba Atenta A La Palabra De Dios Y Jesús Se Fue Se Fue Jesús Y Enfermó Lázaro Y A Dos La Biblia No Dice Cuántos Fueron A Buscar A Jesús Pero Si Dice Que Fueron Hasta Allá A La Región Donde Estaba El Señor Jesús A Buscarlo A Buscarlo Porque Aquellas Dos Mujeres Estaban Desconsoladas Aquellas Dos Mujeres Sentían Que Su Hermano Se Había Ido Y Había Dejado Un Vacío Pero En El Momento En Que Ellas Mandaron A Llamar A Jesús Lázaro Lázaro No No Había Muerto Y Por ello Dice La Biblia Que Vinieron Y Le Dijeron A Jesús El Amigo A Quien Tú Amas Allá En Casa Está Enfermo Hermano Yo No Sé Si Alguna Vez Se Ha Puesto A Pensar Cuántas Veces Has Buscado A Jesús Para Decirle Señor Mi Madre A Quien Tú Amas Porque Es Jesús Aunque Muchos No Se Han Convertido Hoy El Señor Les Ama Amigo El Señor Te Ama Así Como Estás Amiga El Señor Te Ama Así Como Estás Y Él Está Atento Mirando Su Condición Pero También Está Esperando Que Usted Le De La Oportunidad A Él De Obrar En Tu Vida Llegaron Y Le Dijeron A Jesús Señor Tu Amigo Está Enfermo A quien El Que Tú Amas Y Jesús Se Quedó Allí Predicando La Palabra Mientras Que Allá En Casa El Problema Crecía Más Porque Pasó De Estar Enfermo A Ser Un Cadáver Lázaro Se Convierte En Un Cadáver Pero Pero Señor Jesucristo Ya Había Sido Tocado A La Distancia Por Esas Dos Mujeres Que Mandaron A Buscarle Hermano Porque Buscar Al Señor Buscar Al Señor Trae Gran Gran Bendición Pero Hay Muchos Que No Lo Buscan Porque No Lo Conocen Y Cómo Va a Buscar A Alguien Que No Conocen Levante La Mano Alguno De Los Que Se Le Diga Vaya Al Parque Berrío Y Busque A Carlos Mario Y Si Usted No Distingue A Ningún Carlos Mario A Nadie Va A Buscar Por Eso Los Amigos Quizá No Buscan A Cristo Porque No Lo Conocen Pero Esta Iglesia Conocen Al Cristo Vivo Esta Iglesia Conocen Al Verdadero Dios Y La Vida Eterna Esta Iglesia Conocen Al Único Que Pudo Vencer La Muerte Si Aplausos Es Para Él Señor Gracias Porque Nos Has Abierto El Entendimiento Para Conocerte Por Eso Te Buscamos En La Mañana Por Eso Te Buscamos Al Mediodía Por Eso Te Buscamos En La Noche Porque Te Conocemos Señor Jesús Pero Los Amigos Todavía No Conocen Mucho De Este Cristo Porque Desde Muy Pequeños Les Mostraron Un Cristo En Una Estampilla Les Mostraron Un Cristo En Una Cruz Les Mostraron Un Jesús Que Trae Jugueticos Pero Nosotros En Esta Noche Queremos Presentarle A Jesucristo El Dios Vivo Y Verdadero Y Que Conoce Su Necesidad Y Que Sabe De Su Problema Y Que En Esta Tiene Tiene Su Man Extendida Para Decirte Dame Hijo Mío Tu Corazón Y Miren Tus Ojos Por Mis Caminos En Esta Noche Él Está Con Nosotros Yo Lo Siento Yo Lo Siento En Este Lugar Porque Por Él Vivimos Por Él Nos Movemos Por Él Respiramos Y Por Él Decimos Él Está En Este Lugar Amigo Usted Hoy Tiene Un Privilegio Muy Grande Muy Grande Es El Privilegio Que Juntamente Con Nosotros El Señor Nos Regalan Esta Noche El Hombre Del Que Empezamos A Hablar Enfermó De Sus Pies Y Esa Enfermedad Le Causó La Muerte Le Vino La Muerte Por Una Enfermedad En Los Pies Pero Usted Y Yo Todavía Podemos Caminar Todavía Podemos Saltar Todavía Podemos Brincar Esta Tarde Esta Mañana Me Subí A Un Sexto Piso Caminé Algunos Del Segundo Al Tercero Y Pensaba Señor Gracias Porque Me Permite Subir Estas Gradas Corriendo Cuantas Personas Ya Están Postradas Ya No Pueden Correr Y Cuando Digo Que Están Postradas No Precisamente Es Por La Edad No Hay Jóvenes De 16 18 20 Años Que Que Ya No Pueden Subir A Un Bus Ya No Pueden Correr Pero Nosotros Hoy Podemos Correr Y Postrarnos Y Buscar De La Presencia De Dios Aleluya Aleluya No En Vano Dice La Biblia Buscada Al Señor Mientras Pueda Ser Hallado Eso No Está Aquí Escrito Solamente Para Que Le Digamos Eso A Los Que No Se Han Convertido Eso Yo Pienso Que Está Más Escrito Para Los Que Ya Le Conocemos Porque Nos Dice Buscada Al Señor Mientras Pueda Ser Hallado Y Usted Y Yo Sabemos Cómo Le Hallamos Usted Y Yo Sabemos De Qué Manera Le Podemos Encontrar Dice La Palabra De Dios Que Un Corazón Contricto Y No Lo Desprecia Pero Al Altivo Y Al Arrogante Dios Lo Mira De Lejos La Biblia Dice Que El Malo En Su Altivez En Su Arrogancia Y En Su Soberbia No Busca Dios No Hay Dios En Sus Pensamientos Porque Los Pensamientos De Él Están Sus Pensamientos Él Está Buscando Fama Él Está Buscando Reconocimiento Él Está Buscando Elogios Él Pero El Señor Jesucristo Está Buscando Alguien Que Lo Adore En Espíritu Y En Verdad A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria Porque Nosotros No Le Buscábamos A Él Nosotros No Le Buscamos Sino Que Él Vino Y Nos Buscó Y Nos Encontró Pero Estábamos Perdidos Muertos En Delitos Y Pecados Pero Él Nos Sacó De Ese Foso Profundo En El Que Nos Tenía El Diablo Y Hoy Somos Instrumentos Útiles Para La Gloria Y Honra De Su Nombre Pero No Nos Podemos Quedar Aquí Encerrados Hermano Glorificando Y Exaltando A Dios En Este Lugar Es Importantísimo Exaltarle Pero También Es Muy Importante Y Saber Que Afuera La Gente Está Muriendo Y Nosotros Quizá Todavía Estamos Haciendo Cuentas Que Bueno Que Viniera El Misionero X O El Misionero Z Para Que Él Predique Hermano Usted Y Yo Tenemos Palabra En Nuestra Boca Que Dios Ha Puesto Para Que Les Hablemos A Ellos Ayer Cinco Jóvenes Que Transporté Ah No Perdón Hoy Cinco Jóvenes De Catorce Años Hacia Abajo Ya Los Habían Hecho Ir De Sus Barrios Ya Ellos No Podían Ir Al Barrio Donde Viven Sus Padres Ya Ellos No Pueden Salir Con Libertad Por Las Calles Porque La Violencia Y El Mal Proceder De Algunos Hoy Los Han Hecho Huir Y Se Entristeció Mi Corazón Porque Pensé Yo Señor Tantos Jóvenes Tantos Jóvenes Tan Necesitados Tantos Padres De Familia Cuál Será El Dolor De Esa Madre Saber Que Su Hijo Está Viviendo Por Allá En Un Lugar De Paso Porque Ya No Puede Tenerlo En Su Casa Y Esos Muchachos Iban Contentos Porque Les Brindaron La Oportunidad De Ir A Recibir Un Curso Para Aprender Algo De La Construcción Y Ellos Iban Contentos Y Yo Les Dije Muchachos Busquen En Cristo Jesús Consuelo Para Sus Vidas Ustedes Están Muy Jóvenes Ustedes Están Apenas Empezando A Vivir Levanten La Mirada Porque Dios Les Ama Es Que No Se Necesita Ser Muy Elocuente Un Gran Predicador Para Decirle Algo A Un Necesitado Ya No Podemos Seguir Esperando Que Hayan Eventos Magnos En Este Lugar Hermano Mientras Usted Y Yo Esperamos Un Evento Magno En Este Lugar Allá Afuera Si Se Están Perdiendo Muchos Pero El Señor Es Bueno Para Con Nosotros Y Nos Ha Tenido Mucha Paciencia A Nosotros Pienso Dios Nos Ha Tenido Tal Vez Más Paciencia Que A Los Que No Se Han Convertido Porque Nosotros Tenemos Esta Verdad Poderosa Porque Es Que Nosotros No Somos Miembros De un Grupito Religioso Nosotros Somos Hijos Del Dios Altísimo Yo No Sé Que Tanto Peso Tienes En Tu Vida Ser Hijo Del Dios Altísimo Es Lo Más Grande Por Ello Hermano Que Bueno Que Pidamos A Dios Que Nos De Libertad Señor Jesús Libértame Porque Si No Te He Buscado Como Tú Quieres En Esta Noche Yo Quiero Buscarte Con Toda Mi Alma Yo Quiero Buscarte Con Todo Mi Corazón Que Vergüenza Delante De Ti Señor Cuando Escuchamos Que Un Primo Perdió La Vida Y A Ese Primo Yo No Le Hablado De Ti Que Que Vergüenza Señor Jesús Cuando Me Dicen Que Un Compañero De Trabajo Partió A La Eternidad Y Nunca Le Hablé De Ti Que Pena Señor Cuando En El Colegio O En El Trabajo Preguntan Que Si Alguien Es Cristiano Y Yo Me Escondo Que Pena En Mi Barrio Cuando Nadie Sabe De Que Grupo Es Que Yo Soy Oh Señor Jesucristo Ayúdanos En Esta Noche Porque No Queremos Seguir En Medio De Tanta Indiferencia Cuando El Que Sale Se En 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 Un Problema Cuando El Que Entra Se En 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 Un Problema Pero Estamos Celebrando Un Culto Y Por Título Rayos De Luz Y Quizá Nuestra Luz Todavía Como Que No Ha Salido Afuera Para Que Alguien Se Convierta Señor Jesucristo Tuya Es La Misericordia Señor Jesucristo Queremos Comprometernos En Esta Noche Queremos Señor Quitar De Nuestra Vida Tantos Ídolos Tantas Imágenes Tantas Esculturas Tantas Estatuas Que Se Han Formado En Nuestra Vida Y Que Nos Está Llevando Cautivos A Vivir En Medio De La Sociedad Como Si No Fuésemos Pero Señor Yo Sé Que Tú Eres Grande Que Tu Palabra Es Viva Y Es Eficaz Que Bueno Ver La Mano Levantada De Un Amigo En El Nombre De Jesús Que Sea Valiente Y Levante Su Mano Y Diga Yo Quiero Yo Quiero Ir Ante Tal Necesidad Pero No Sé Qué Decir Aquí Vamos A Orar Por Usted Amigo Y Amiga Para Que El Señor Le Ayude Que Es Lo Que Debes De Decir Allá En Tu Casa Que Es Lo Que Debes De Enseñar Allá En Tu Familia Si Alguno De Los Amigos Quiere Que Oremos A Su Favor Levante Su Mano Porque Aquí Estamos Los Que Conocemos Al Dios Vivo Un Vamos A Estar En Pie Todos Hay Tanta Necesidad Amigo Usted Quiere Que Oremos A Su Favor Pues Bueno Cuando No Hay Necesidad No Oren A Mi Favor Pero Yo Quiero Que Oren También A Mi Favor Hermanos Porque Yo También Tengo Hermanos Porque Yo También Tengo Sobrinos Porque Yo También Tengo Primos Y Yo Quiero Que Oremos A Favor De Toda Nuestra Familia Porque Hoy Puede Ser Una De Las Últimas Oportunidades Que Cristo Nos Este Ofreciendo Vamos A Orar En El Nombre De Jesús Soberano Señor Señor Jesús Tú Que Hiciste El Cielo Y La Tierra El Mar Y Todo Lo Que En Él Habita Señor Nosotros Somos Obra De Tu Mano Y Hoy Hemos Venido A Buscar Tu Presencia Señor Hoy Hemos Venido A Buscar Tu Rostro Tu Rostro Buscaré Oh Señor Señor Quita De Nosotros El Conformismo Quita De Nosotros Señor La Poca El Poco Ánimo Que Muchas Veces Mostramos Señor El Desaliento Quítalo En Tu Nombre Te Pido Señor Por Los Amigos Para Que Les Ayudes Para Que Les Abras El Entendimiento A Ellos También Señor Jesucristo Para Que Ellos Puedan Sentir Que Solo En Ti Hay Vida Y Hay Vida En Abundancia En Tu Nombre Señor Jesús Te Lo Pedimos Amén Gloria Al Señor Jesús Fue Muy Claro El Señor A Través De Su Palabra A Través De Su Siervo El Hermano Ercí Señor Nos Ha Hablado Que Gracias Al Señor Que Señor Dice Que